Música Los heraldos del Evangelio estuvimos aquí en la parroquia de St. Phillips en Green Bay con la mayor alegría del mundo, estábamos haciendo una misión mariana visitando hogares, visitando anzanatos, visitamos cursos de catexismo para evangelizar a través de la Virgen María, atraer a las personas de vuelta a la vida parroquial Música Mucha gente viene a la iglesia, pero es lindo cuando la iglesia va a la gente y va a sus casas, la gente se queda tocadísima la Virgen derrama gracias especiales para cada familia en su casa Música Que lindo toda la celebración de la coronación en las misas este fin de semana pasada que es decir, culminando la misión mariana los siete días y esa celebración de coronar la Virgen y consagrar nuestra comunidad, nuestras familias a la Inmaculada Corazón de la Virgen Música Ustedes vinieron a darnos un gran ejemplo de lo que es trabajar unidos, trabajar en colaborar, colaborar pero sobre todo nos trajeron ese testimonio de amor el amor a la Virgen Santísima y nos han ayudado a guiarnos a guiarnos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen Santísima por medio de esa gran devoción al Santísimo Rosario nuestro Señor por medio de ustedes y la Virgen Santísima y la Virgen Santísima ha dejado esa huella esa huella de amor con todas esas familias que necesitaban saber que el amor de la Virgen Santísima está ahí, está para ellos para todos nosotros nada, la Virgen comenzó a hacer verdaderos milagros en los corazones de estas personas aquí hemos visto algo muy impresionante unas gracias de mi corazón, del corazón de mi gente de este ministerio de ustedes, de los heraldos de este ministerio de ustedes, de los heraldos y el señor Jesucristo del Señor del ago